www.mpz.go.cr es el sitio web de la Municipalidad de Pérez Celedón, el cual fue evaluado por la Defensoría de los Habitantes en el Índice de Transparencia del Sector Público Costaricense del 2015. Este informe le dio una calificación de un 41.67 al Ayuntamiento, una nota que ni llegó a la mitad. ¿Qué dice el alcalde Jeffrey Montoya sobre este resultado? Es mucho por hacer, yo creo que anda muy similar, inclusive un poquito más negativo que con respecto a la calificación nacional o general del Índice de Gestión Municipal que recientemente salió, hay todo un tema importante que realizar ahí porque además hay aspectos puntuales que no solo con este Índice de Transparencia de la Defensoría tenemos que trabajar, sino con el tema de participación ciudadana y rendición de cuentas que también establece la Contraloría General de la República. El mejorar el acceso a la información por parte de los usuarios es necesaria para tener un resultado más alto. Desde que llegó a la Municipalidad en mayo anterior realizan esfuerzos importantes, asegura, para dar un servicio de más calidad. Ya hemos tomado nota, eso es parte de las metas que tenemos en nuestro plan de gobierno, de superar esas calificaciones sustancialmente. Ya hemos procurado hacer algunos ajustes, nos quedan cuatro meses para implementar algunos planes en este tema de transparencia, de rendición de cuenta, de participación ciudadana, para que los evaluadores de inicio de año 2017, pues ojalá que se reflejen esos cambios para el año 2016. Son ocho meses que vamos a tener para poder hacer algunos ajustes y esperamos que tomen efecto en esa siguiente calificación. Tanto así que dentro del presupuesto se incluyeron 700 millones de colones que serán invertidos en tecnología para mejorar la conectividad tanto al interno como externo del municipio. En el tema de TICS, en el tema de tecnologías de información, nos va a brindar la posibilidad de no solo mejorar los clientes internos, o sea, las diferentes oficinas y dependencias, sino también la disposición en forma más certera, más ágil para nuestros ciudadanos. Yo creo que el tema de consultas a veces es complicado, a veces el aspecto de conectividad con las entidades bancarias con las que tenemos convenio a veces se torna bastante difícil y yo sé que con esa inversión de más de 700 millones de colones vamos a paliar mucho ese tema de disposición de la información. Montoya considera necesario mejorar la página web de la institución y que haya más acceso a la información. Bueno, por supuesto que se pueden implementar este tipo de herramientas, hay muchas municipalidades que tienen eso y vamos por ese camino también de ser más transparentes, no solo en la información tributaria y de cada uno de los usuarios, sino lo que tiene que ver en general con proyectos, en qué se invierte el dinero, los niveles de ejecución presupuestario, las licitaciones en las cuales nosotros invertimos el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que proyectarle a la ciudadanía e informarlo. El alcalde espera que estos más de tres meses que quedan del año trabajar más fuerte en esos temas para lograr una calificación más alta en el siguiente informe.